Hola que tal amigos, que tal, como están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es MatuParsini, sean bienvenidos al canal de MatuParaTodos Y en el video de hoy gente vamos a estar viendo los momentos más épicos y fails de DaniRep en GTA 5 Online, así es gente, así que vamos allá Arrancamos, upa eh, ya arrancamos con el de Meteoreo, arrancamos con toda eh Upa, ojo con el Dani eh, si, 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 bien, bien, se van a venir los momentos epicardos, vamos a ver Que nos trae, ya sabemos que juega, pfff, pero de la hostia eh, así que vamos a ver eh Uh, con el camión eh, ojo con el camión eh Lo vemos ahí Bueno Puede ser, puede ser, puede ser que lo revienten Pero claro, hay que ver que pasa Dani, hay que ver que pasa Ok Vale, calma Bueno Bueno Calma Hola Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Lu? Ok Lu, ¿cómo va la casilla? Voy primero, voy primero Voy primero Hay que fugarse, o sea, hay que Ojo No, 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 no Eso fue el rey No, no, no Tremendo, 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 no, 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 no Tremendo, tremendo ¿Qué pasa? Es que no sé, yo ya no sé lo que pasa Es que yo, mira, mira, mira Es que encima me da igual todo, me da igual el que la cara, me da igual todo Se viene el cine Sí Sí, 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 sí Ah, va por donde quiere, va por donde quiere Intermite, va por donde quiere, loco Ok, a ver A ver ahora ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? A ver Uh, este es el que abre el paracaídas, eh Yo he puesto todo de mi parte, no ha sido posible ¿Lo pisa el secreta? No hubiera estado bueno, eh Me hubiera cagado de risa Lo he intentado, chicos, que es lo importante Ojo ¡Ostras! ¡Qué buena, hermano! Tremendo, ¿cómo se salvó ahí? Vale A ver, barbo Oh, no, no ¿Qué hizo? 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 Se cayó pedazo ahí Se cayó pedazo Bueno Explota, pero No importa No importa, no importa Aparentemente ha explotado Pero Aparentemente Pero vamos a ganar, eh Me parece que Lo veo con toda A ver ¿Qué hace la tronada? ¡Uuuu! Ya está, ya está, ya está, chicos Ya está Y lo he matado, eh Y lo he matado, eh O sea, chicos Ya está No Tremenda, gente Tremenda, tremenda Tremenda, tremenda No, 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 no A ver Ok A bajar rápido A bajar rápido Sí Vamos, vamos Se puso solo Se puso solo Se puso solo La gente Las cosas como son A ver, ojo Bueno Ojo, eh Vale Es ancha, eh Ojo Es ancha, eh Ancha, eh Sí, 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 sí Ancha, ancha Ancha, ancha Ancha, ancha Está la que vimos al principio, eh Sí, sí Ancha Ancha, ancha, ancha Tremenda Tremenda No, no, no Cómo le salió eso Cómo le salió eso Tremendo Tremendo Locura 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 Del tito Dani Locura No, no, no Espectacular, eh Además voy a ganar ¿Qué os parece si ganamos ¿Qué os parece la idea? Bueno, no sé cómo acabo de pasar Por ahí sin chocarme con nadie A ver Os comento ¿Qué os parece la idea De ganar a la primera? Espectacular, amigo Espectacular ¿Qué te vamos a decir? Sí Y sí, obvio Ándale con vecha, Dani Si puede ganar a la primera Que sea la primera, ¿no? A mí me parece una buena idea Que sí Y obvio A ver Ancha Ancha Tiene que ser ancha, eh Ancha 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 Anchísima Anchísima No, tremenda 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 Bien, bien Bien A ver ¿Qué nos trae acá, eh? Esta va a ser bomba A ver Antonio Te vas a caer A ver Es hora de caerte ya, eh Antonio Antonio Uh, a ver Antonio Uh Uh No Uh Se quedó ahí Encima Tristísimo Tristísimo, eh No, esto fue tristísimo Muy sad Uh Se buggea Ay, no Muy sad Voy a empezar Ojo El World Ride El World Ride Ojo El World Ride Atentos ¿Te lo compro? Sí Hombre, Maxi ¿Qué hace, Maxi? ¿Todo bien? Tiene la rueda ganchota El amigo Maxi, eh Madre mía Que ruedones que me lleva Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Es bomba esta, eh Es bomba Es bomba Es bomba Tremenda Fue bomba, gente Fue bomba No, no, no Terrible Muy buena Muy buena Muy buena Tito Danny Muy buena Muy buena Increíble Como siempre Y bueno, gente Hasta acá llegaron Las mejores jugadas Y los momentos Más épicos De Danny Rep La verdad que Espectacular Como siempre Nos delumbra Con su super juego Su super salto Su super vuelos Y todas las cosas Que nos trae Danny Rep Y siempre No, no Es increíble Lo bien que juega Este tipo Me encantaría Que me diera clases De GTA Para el GTA 6 Necesito que me dé clases El tito Danny Pero bueno La gente Espero que les haya gustado El video de hoy Si es que les gustó Por favor Les voy a pedir Que vayan a seguirme En mis redes sociales Que van a estar apareciendo Acá en pantalla Les voy a pedir Que me dejen un like Y se suscriban al canal Para ver más videos Como este O incluso mejores Les voy a dejar Un par de videos Más acá De lo que viene siendo La serie de Danny Rep Y acá tienen Un botón Para ir a suscribirse Si es que no lo hicieron antes Que sé que algunos De ustedes son medio pillos Si no lo hicieron Así que vayan a seguirme Ahí a ese botoncito Que se los re agradezco Así que nada gente Espero que les haya gustado Y nos vemos En un video más Para el canal Chau chau